La Administración Municipal de San Gil continúa con el proceso para implementar el Plan de Movilidad Vial, proceso que está en la fase de socialización, por eso el alcalde invita para este martes a las 5 de la tarde a los gremios, fuerzas vivas y sectores interesados a una reunión en la Casa de la Cultura Municipal. La cual se invitó a los gremios representantes de las empresas de transporte, de empresas de motos, gremios, presidentes de juntas, rectores de colegios, rectores de universidades, para que entre todos lleguemos a un acuerdo para la hora cero, en la cual se va a empezar a aplicar el Plan de Movilidad. El Plan de Movilidad ya tiene el tema de la asesoría en todo lo que refiere al tema de publicidad, ya se designó un coordinador para el Plan Vial de Movilidad, que es el ingeniero Oscar, aquí presente, que va a ser la persona encargada de dirigir toda la aplicación de las recomendaciones que hicieron los consultores de la mano con FINDETER para construir el Plan Vial de Movilidad. Señaló el alcalde que en esta reunión se socializará el cambio de vías, estudios para ampliación de rutas de transporte público, señalización de tramos, entre otros aspectos fundamentales que contempla el Plan de Movilidad. Es un tema que no afecta la movilidad, quiero dejarlo muy claro. Tal vez afecta el modo en que nos estábamos comportando los angileños en vías que durante toda la historia de nuestra ciudad pues estábamos hacia un solo trayecto. Hoy este Plan de Movilidad, que es basado en un estudio cierto, real y serio, establece un cambio igualmente de ruta, de sentido, de las vías que queremos que se empiece a socializar. Vienen cosas muy positivas en esto, queremos que esto se empiece a socializar porque vienen los planes de desarrollo, los programas de los nuevos mandatarios para el año entrante, tanto alcaldía, gobernación. Viene un compromiso del Gobierno Nacional para apoyarnos y queremos que una vez esté socializado podamos nosotros acudir al Ministerio a través de FINDETER, que ya el doctor Arboleda ha sido muy claro que nos va a acompañar en las citas con la Ministra de Transporte y con el Director Nacional de Invías. Por su parte, el coordinador del Plan de Movilidad Vial en San Gil recordó que la reunión prevista es para este martes, 12 de mayo, a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Es fundamental ya que es el espacio para entender el nuevo diseño de la movilidad en San Gil. Lo principal es definir un día cero. Antes de ese día cero se va a hacer una socialización exhaustiva. Se pretende que todos los actores de la movilidad, llámense peatones, conductores, ciclistas, estén conscientes y sepan del nuevo sentido de las vías. ¿Por qué? Porque es que sencillamente en el municipio ya la gente maneja por costumbre. Entonces, vamos a crear cultura. ¿Para qué? Para que en el momento en que cualquier actor que esté involucrado en movilidad en el municipio sepa por dónde tiene que desplazarse. Gracias por ver el video.